... Son el alma del hogar, estamos hablando de las chimeneas... ...maravillosas máquinas para volver al pasado... ...esta nos transporta al siglo XVII... ...al castillo de Castelmort en el Gers... ...tierra de D'Artagnan, el más célebre de los mosqueteros. Estaba ahí con sus padres y sus seis hermanos y hermanas... ...vivían sin duda en este espacio alrededor de esta chimenea... ...la chimenea sigue siendo el centro de la vida familiar. Con sólidos muros de piedra, una chimenea casi que rudimentaria... ...una vivienda modesta para esta familia... ...de la pequeña burguesía del Gers. Esta chimenea es bastante majestuosa, pero es simple... ...no hay escultura de piedra, baño de oro, cosas así... ...es un interior auténtico. El castillo de Castelmort ha sido construido... ...alrededor de su chimenea. La sobriedad del lugar recuerda... ...la forma de vivir de los campesinos de la región. Utilizamos materiales locales, recuperamos ladrillos... ...y piedras en demoliciones, con ello construimos muros... ...hacemos cosas simples a base de cal y arena. Sencillo, pero sofisticado. En su chimenea, D'Artagnan contaba con un horno de pastelería... ...y un imponente asador giratorio... ...con engranajes dignos de viejos relojes de pared. Se pasaba una cuerda por esta polea, se levantaba la máquina... ...para poder meter el asador y se la ponía sobre dos trípodes... ...que estaban aquí y se giraba con ayuda de este asador giratorio. Pero todas las chimeneas del sur de Francia no son tan austeras. Prueba de ello es el Tarn, en Castelno de Montmigal... ...donde el castillo de Megag ha vigilado el valle... ...desde hace más de mil años. Aquí las chimeneas son monumentales... ...pero fue en especial su exuberancia... ...lo que sedujo a sus últimos propietarios. La familia Gued está encantada desde hace más de 40 años. Estaba esta chimenea y parecía tan anacrónica... ...que nos preguntábamos si era una imitación o algo más tardío. Pero la chimenea es en efecto del siglo XVII. Toda la iconografía de estas chimeneas... ...pedidas con frecuencia, con ocasión de matrimonios... ...estaba relacionada ya sea con el amor o con la virtud... ...y ponía de relieve la prosperidad de la familia que la pedía. El otro tesoro de la construcción sigue en restauración. Son pequeños retoques, por eso tengo pinceles tan finos. Destrozada por el tiempo y la humedad... ...esta Santa Familia de 1656 casi que desaparece por completo. En los años 80, el castillo estaba en ruinas. Solo aguantó la chimenea, como suspendida en el vacío. La veíamos desde abajo, toda esta parte estaba abierta... ...hasta el cielo y no había piso. En el Tarn queda una quincena de chimeneas de este tipo... ...todas construidas durante la segunda mitad del siglo XVII. Una de las mejores conservadas se encuentra en Gaillac... ...en el Hotel de Bras, que resguarda los archivos de la ciudad. Es uno de los únicos lugares en los que en este periodo... ...del siglo XVII encontramos en Francia... ...decoraciones tan exuberantes, tan impresionantes. Pero las chimeneas barrocas no eran del gusto de Luis XIV... ...el rey Sol le puso fin a esta exuberancia. Más al sur, al pie de los Pirineos, Montgallard... ...este pueblo típico de la Vigorra... ...fue construido a orillas de la Dure. La piedra es gris, la teja también... ...pero los ladrillos rojos de las chimeneas se pueden percibir. Edificada en 1650, esta gran propiedad... ...siempre perteneció a la familia de Jean-Louis... ...de niño le gustaba jugar en la chimenea. Mi lugar predilecto era aquí... ...donde pasaba la mayoría de mis noches... ...porque no había televisión. La chimenea es imponente... ...con sus pequeños bancos al lado y lado. Única concesión a la modernidad... ...un sartén de madera se impuso... ...para mejorar el calor y evitar el humo. Estaba concebida para una sala... ...es lo que justifica estas dimensiones tan importantes... ...que permiten ver que era posible sentarse en su interior... ...pero la dueña de casa podía cocinar. Donde los caso, hace mucho que ya no se cocina en la chimenea... ...pero la familia sigue recibiendo invitados frente a ella. Y ahí, alrededor del fuego, vuelven los recuerdos. Muy frío atrás, muy caliente delante. Es lo que recuerdo, era necesario dejar la puerta entreabierta... ...para el tiro de la chimenea. El calor que salía por aquí, era desviado hacia acá. Desde entonces, el gas y la electricidad... ...más prácticos, se impusieron... ...pero por aquello del encanto... ...nada será mejor que una chimenea. ¡Gracias!